Este viernes ponete en modo viaje. Enfoco presenta un ciclo de programas especiales en Catar. La próxima Copa del Mundo va a ser exactamente en este lugar y es la primera vez que un país árabe la organiza. Vas a conocer el país sede del mundial. Como solo Sebastián Beltrame puede mostrártelo. Esto que es, no menor, que es el aire acondicionado público que sale debajo de la calle. Vamos a recorrer las ciudades más importantes. Preparate para descubrir la arquitectura y las lujosas maravillas que se encuentran en Catar. Esto es La Perla, una isla artificial que se construyó en las aguas del Golfo. Poné Enfoco, este viernes a las 21.